La Fiesta de Aquel Bulevar Era la papusa del barrio latino Que supo los puntos del verso inspirar Pero fue que un día llegó un argentino Y a la francesita la hizo suspirar Malmo a Celibón La Cruz del Sur fue como el sino Madame Ivonne Fue como el sino de tu suerte Alondra gris tu dolor me conmueve Tus penas de nieve Madame Ivonne Han pasado diez años que es arpo de Francia Malmo a Celibón hoy es solo Madame La que al ver que todo quedó en la distancia Con ojos muy tristes bebe su champagne Ya no es la papusa del barrio latino Ya no es la mixtonga florcita de Lille Ya nada le queda ni a aquel argentino Que entre tango y mate lo alzó de París Madame Ivonne Madame Ivonne La Cruz del Sur fue como el sino Madame Ivonne Fue como el sino de tu suerte Alondra gris tu dolor me conmueve Tus penas de nieve Madame Ivonne Madame Ivonne Fue como el sino de tuca Mégadena Solo Lealis Esas O